Este es un mensaje que le enviamos a nuestros colegas, los representantes a la Cámara de la Comisión Primera. El Senado ya aprobó por unanimidad el proyecto de borrón y cuenta nueva de centrales de riesgos. El balón está en la cancha de ustedes, compañeros. Si la Cámara en su Comisión Primera lo aprueba, pasa el trámite en plenaria y se convierte en ley de la República. Esta es una iniciativa que va a beneficiar a millones de colombianos. Nunca nos imaginamos cuando comenzamos el trámite que íbamos a estar en la situación actual. Pero hoy cobra mayor relevancia aprobar esta ley, porque son muchos los negocios, las empresas que se han ido a la quiebra. Son muchos los colombianos que se han quedado sin ingresos, sin empleo. Esta ley les va a brindar una segunda oportunidad para poder tener crédito formal. Esta ley les va a dar una segunda oportunidad para que puedan conseguir financiados productos, servicios. Esta ley hoy, creo yo, es de las más importantes para reactivar la economía del país. Acompáñennos con su voto. Piensen en los millones de ciudadanos que van a recibir este beneficio. Además, les solicito extiendan de seis meses, como está hoy en la ponencia, a un año el tiempo necesario para que la gente tenga la oportunidad de ponerse al día y ser borrado de manera definitiva, de data crédito, de CIFIN, de las centrales de riesgos. Vamos, compañeros todos, unidos, a darle esa segunda oportunidad a los colombianos, que hoy lo requieren, y a dar este impulso para sacar adelante la economía del país.